Bienvenidos, mi nombre es Omar Palmero y para mí es un honor compartir con todos ustedes este hermoso evento. Por favor, les vamos a pedir que todos se coloquen de pie, everybody stand up please. Para que recibamos con un fuerte aplauso a los orgullosos padres, a Javi y Raúl López. Y ese fuerte aplauso a los que se escuchen. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Estamos hoy reunidos para celebrar uno de los motivos más hermosos en la vida de una pareja. El nacimiento de un hijo, lo que significa esperanza, ilusión y es así para Javi y Raúl, con el nacimiento de Jorge López. Un fuerte aplauso. Quien será bienvenido con amor e incondicional dedicación. No solo de sus padres, también de sus abuelos maternos que están en Cuba, Omara y Jorge, un fuerte aplauso para ellos. De sus abuelos paternos, Bárbara y Raúl, un fuerte aplauso también. Los tíos paternos Eduardo y Dayana. De la tía materna Yuli, la tía abuela Silvia, la bisabuela Dora. También a los padrinos que están presentes, José y Yesenia. Así como de más familiares y amigos. Déjenme un fuerte aplauso a esta hermosa pareja y para todos ustedes también, por favor. Pero les tengo una sorpresa. Este es un momento que va a ser muy emotivo. Un momento que va a quedar en el recuerdo de todos ustedes. Y es el momento en que acá mi amigo Raúl nos va a dedicar de parte del padre de Jani un hermoso poema. Quiero que todos les demos un fuerte aplauso. Gracias. Este poema está dirigido a la persona que ocupa mi corazón, mi mente y mi alma. A esa mujer guerrera. Que levantó su propio destino y nos llenó de una gran bendición. Nuestro tercer nieto. El príncipe Jorge, que aún sin nacer está presente en nuestros corazones. Dios bendiga a sus padres y les dé largos años de vida y sueños por realizar. Los amamos. Desde la distancia estaremos presentes siempre. Un día lleno de gloria y mañana será para todos. Aunque juntos no estaremos por diferentes razones. Esos no son condiciones para dejarnos llamar. Tampoco voy a llorar porque sé que algún día regresará la alegría de estar juntos otra vez y verlos a ustedes tres desbordantes de alegría. En tu vientre que es un bendito, una criatura está que por nombre llevará parecido al de papito. Créeme, te felicito, lo digo de corazón. Es una gran admiración que en mi nombre tú pensaras y que así me recordaras con esa gran ilusión. Desde la distancia, tu familia está presente. Disfruta el más hermoso regalo de la vida y que sus pataditas sean la respuesta que estamos contigo. Te amamos. Dios te bendiga por siempre.